Adolfito Castrombón, ¡nunca voy a olvidarte! No sin antes decirte que el tiempo que duró no es su amor Tú me hiciste feliz, bien me habiste decidido lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas El tiempo que duró no es su amor Tú me hiciste feliz, bien me habiste decidido lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Oye, brillante versión de Adolfito Castrombón, bien, 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 bien